¿Sabes quién es Marc Anthony? ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo? ¿Quién me dijo? Yo lo vi en la billboard en la sign ¡Oh, qué tal! No sé quién es Marc Anthony, pero suena como un buen músico o algo así Vamos a ir a un concert, todos están emocionados, estoy contento, estoy listo, estoy listo, estoy listo ¡Yo listo! Como dice Marc Anthony, a vivir la vida ¡Exacto! Bueno muchachos, ¡un brindis! ¡Un brindis! ¡Un brindis! ¡Un brindis! ¡Un brindis! ¡Un brindis! Marc Anthony, yo creo que estamos listos para lo que venga, así que ahí vamos con todo Me sentí en casa, bailé mucha salsa, le enseñamos a Marc bailar salsa, me siento renovada y lista para mañana ¡Suscríbete a las artes tancientes y finanzas! Lo pl didis! ¡Si sea escrita siempre! Un brindis! ¡UN brindis! ¡UN brindis! y ahora estoy en latino. Bueno, muchachos, ¿cómo le están pasando? ¡Bien! Bueno, que lo sigan disfrutando. La noche es para ustedes. ¡Gracias! ¡Juntos se pasó! ¡Gracias!